Trump declara la emergencia nacional en Estados Unidos para combatir el coronavirus. El presidente de Estados Unidos también anunció una alianza con el sector privado para aumentar la disponibilidad de las pruebas médicas para detectar la enfermedad. Pero la medida anunciada por el presidente estadounidense permite, sobre todo, como él mismo dijo, desbloquear hasta 50.000 millones de dólares en fondos federales para los estados y localidades afectados. Estados Unidos ha detectado al menos 1.629 casos de coronavirus hasta ahora y al menos 41 personas han muerto según los datos oficiales. Para frenar la pandemia, Trump decretó también la suspensión de los vuelos europeos hacia Estados Unidos, salvo para Irlanda y el Reino Unido.